Micaela Breque Bueno, de hecho Calamaro estuvo en el estreno El estreno fue a verla a su mujer Y de paso, mira un poquito como está el entorno Mirá como es la vida que Calamaro termina celoso de Ale Mirá, la vuelta de la vida No sé, pero algún mensajito le va a mandar seguro Algún mensajito de texto le va a llevar a Mica Breque seguramente Muy bien, vamos a escuchar lo que decía Micaela Respecto a la chica del verano Y después Matías Ale habla Y dice si se la besó, si se la chapó Si hizo algo con Breque Primero Breque Se como entre dos panes Hola a todos los amigos de AM Aquí Mica Breque presente desde Villa Carlos Paz Ya instalada Estrenando el otro día en el Melo Cirugía para dos con Flor de la B Ahora estamos todos los días con la función También está pendiente el tema de la chica del verano El concurso No sabemos si es de belleza, concurso de voto Competencias de Ike Pero bueno, es un clásico de todos los veranos Aquí en Villa Carlos Paz Y estoy nominada Me dijeron que Andrés está celoso Por tu escena ¿Quién te dijo? Me dijeron ¿Quién te dijo? Se rumorea No sé, me dijeron Después se rumorea Todo zaraza Por favor No, no, no Todo mentira No está celoso con Matías Ale Sería el colmo de los colmos No, pero por favor Ya estamos grandes ¿Qué le pareció la obra a Andrés? Le gustó mucho Disfrutó de venir La obra en sí Está buenísima Que ya estrenamos Que ya estamos ahí Todos los días dando función Y de Palmera Palmera es una peli de cine y arte Dirigida por Leo Damario Que se estrena el 8 de enero En el Conex No es Buscando a Nemo Quiero decir No es comercial ni nada Es algo bien distinto Está también Erika García Y hay todo un grupo de actrices Que la verdad Le están rompiendo mucho Yo ya vi la película Pero bueno El estreno oficial es el 8 de enero Yo no voy a poder estar Me encantaría Pero bueno, voy a estar acá en la obra Así que los invito a todos Por supuesto Mirá, de Matías salí Bien, gracias Pero todo mentira Todo mentira Todo mentira Ya está Así que Muchas gracias a ustedes Y les mando un beso grande